Un nuevo viernes, feliz mañana para todos ustedes, viernes que se respete con los más pequeños de la casa, pero los más grandes en talento, los más grandes en alegría, como nos lo han demostrado cada día que cocinamos con niños y adolescentes. Hoy una nueva emisión de En Tu Cocina, qué placer saludarlos como siempre y mejor aún, que nos enamoremos juntos de la gastronomía nacional y por supuesto internacional. Sabores de dulce, un poco picantes, agridulces, salados, todo lo que implica la cocina y darnos cuenta que la cocina está al alcance de todos, pero mejor aún, compartir historias de vida, conocer personas maravillosas, cantar, reírnos y hoy sí que nos vamos a reír porque creo que me van a cambiar el nombre, pero bueno, ahorita les vamos a contar por qué. Antes quiero recordarles nuestro correo electrónico en tu cocina arroba teleamiga punto com. Así de fácil, así de sencillo, tomen ustedes nota y nos pueden escribir tips, consejos, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, todo lo que ustedes quieran hacerlo, estamos ahí constantemente conectados con ustedes. Y por supuesto también a través de nuestras redes sociales. Arroba somos en tu cocina, Twitter e Instagram, así de fácil nos encuentran, le dan clic en seguirnos, en obviamente en conectarse con nosotros y empiezan a enamorarse allí de nuestros invitados, de esas historias de vida y por supuesto se antojan con esas deliciosos platos que les compartimos a través de las fotografías que todos los días muy juiciosos lo hacemos allí con ustedes. Recuerden también esa campaña tan bella. Lo mejor que le puede pasar a uno es aportarle a la vida de las demás personas. Estamos seguros que ustedes le aportan a través de su sintonía, de sus comentarios a nuestra vida. Pues queremos saber también si nuestro canal le ha aportado algo, le ha ayudado a ser mejor persona, mejor profesional. ¿Cómo nos lo puede hacer saber? Muy fácil, como ya varios lo han hecho, usted puede tomar su celular, preferiblemente de forma horizontal, graba un video contándonos cómo teleamiga le ha aportado a su vida, cómo el canal le ha ayudado a ser mejor persona, cómo en tu cocina en este caso le ha ayudado a mejorar su salud, su condición física, lo que usted quiera contárnoslo, compartirnos esa experiencia con Teleamiga, pues se graba en ese video y nos lo envía al 322-845-8232. Nosotros lo compartimos por ustedes en nuestra programación o también en nuestras redes sociales y de paso, si se anima a compartirlo en sus redes sociales, pues puede hacerlo. Recuerde, 322-845-8232, señal en vivo www.teleamiga.tv para que no se pierdan un solo detalle y más adelante les recuerdo nuestro canal en YouTube para que puedan repetir los programas después. Se me olvidó el ingrediente, ahí lo repiten, ahí lo encuentran a un clic y lo comparten por supuesto también con aquellas personas que ustedes quieran, ya sea en Colombia o que estén también fuera del país. Hoy una invitada, señores, cantante, actriz, muy risueña, muy alegre, que de pronto me cambia el nombre por Kevin, pero ya ella les va a contar. Por favor, la conocemos más como María Luisa López, pero Maluisa es un hombre artístico. Maluisa, por favor, ven por acá, qué rico tenerte acá con toda esa alegría. ¡Qué placer! ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Vamos a iniciar contándote a los televidentes por qué en cualquier momento me puedes decir Kevin. Bueno, Kevin, te voy a contar. Es que, bueno, como sabemos que vamos a cocinar ahora aquí, pues yo ayer estaba haciendo mi hermosa y deliciosa receta y entonces, bueno, yo no sabía tu nombre. Sí. Y entonces yo me imagino como que ya esté en el programa y digo, bueno, empecé a decir como que, bueno, Kevin, lo siguiente que vamos a hacer es cortar los tomates. Y me invento los nombres. Ok, entonces, si ustedes en algún momento la escuchan a Maluisa decir, Kevin, pásame la sal, ya saben que yo soy Juan Carlos Kevin, o Kevin Juan Carlos, funciona bien, ¿cierto? Ok. Maluisa, mira, te voy a poner, te voy a entregar primero este para que tú me ayudes ahí colocándotelo. Y ya yo te amarro acá en la parte de atrás. Está bien. La asesora de imagen de ella dijo, el verde te funciona mejor. ¿Qué es? ¿Quién? Mi madre. Ok. Qué bonito, precisamente es eso. Y ya vamos a hablar del apoyo que tú tienes en tu hogar. Yo me voy a colocar mi delantal con el logo de En Tu Cocina y, por favor, le vas contando a nuestros televidentes cuál es la receta, cuál es ese plato que tanto te gusta y que nos vas a enseñar a preparar y que ya preparaste con Kevin. Sí. Ok, Kevin, lo que vamos a preparar son pimentones rellenos de atún. Es algo muy saludable, muy natural, 100% natural. Ok. Entonces, vamos a necesitar como cosas naturales, así como tomates, champiñones, cebolla, atún, los pimentones y luego de postre vamos a hacer algo más dulcecito. Ok, vamos a ponerle dulce a la vida definitivamente. Dos recetas que nos va a enseñar a preparar hoy esta talentosa. ¿Cuál es ese postre? Bueno, es que... ¿Qué tiene el postre? El postre tiene... Nuestra salsa de mora. Nuestra salsa de mora, sí. Banano, fresa y va así como un taquito mexicano. Como un taquito de frutos rojos por el banano y la fresa... Perdón, por la mora y la fresa acompañado de banano y queso, ¿sí? Entonces, voy a recordarle a nuestros televidentes cuáles son los ingredientes antes de que empecemos manos a la obra a preparar. Tenemos acá pimienta, sal gruesa que nosotros siempre utilizamos, pero les decimos a ustedes que si quieren utilizar la sal tradicional, la refinada, pueden hacerlo. Ajo, que también me dijeron por ahí que me ibas a contar una historia, algo relacionado con el ajo. Vamos a ver. Tomate, rojos, champiñones, cebolla cabezona blanca, atún de su preferencia, ya sea en agua, ya sea en aceite de oliva, el que ustedes prefieran. Nuestros pimentones, por supuesto, porque pimentones rellenos no puede faltar el pimentón. Y para el postre, tortillas, tenemos acá bananos, una salsa de mora para ponerle también ese como acidito, las fresas y queso crema, queso mozzarella entajadas. Sí, sí. Muy fácil todo. Sí. ¿Cuál es el primer paso, Maluisa? Bueno. Manos a la hora, eso los dos nos remangamos acá y listo. Bueno, vamos a empezar cogiendo un pimentón. Ok. Bueno, vamos, dos. Dos pimentones. Sí, porque ibas a preparar solo para ti, ¿yo qué como? No, porque es que aquí quedan dos para cada uno. Ah, bueno, perfecto. Entonces, un cuchillo. ¿Ese? Sí. Listo. ¿Tú lo haces? Te ayudo. Espere. Antes hay que lavarlos. Ok, perfecto. Entonces, muy juiciosos ahí nuestros televidentes tomando nota. Lavando. Si quieres, ven yo. ¿Necesitamos secarlos? Pues, se ve. A ver, entonces, colócamelos acá. Eso, perfecto. Aquí trabajamos en equipo. Sí. ¿Qué tal después salgamos con ganas de montar un negocio juntos? Sí. Obviamente. Ok. Listo los pimentones. Entonces, hoy son pimentones rellenos y unos tacos de dulce, podríamos decirlo. Sí. Órale, pues vamos a aprender mucho. Unos tacos colombianos, güey. Unos tacos colombianos de dulce, órale. Entonces, tú nos vas explicando. Vamos a cortar por aquí, por la cabecita del pimento. Ok, vamos a quitarle ahí. Listo, perfecto. Vamos a quitarle esto, que ya lo necesitamos. Vamos a cortar estas partes. Las semillas es lo que le quitamos. Ok, perfecto. Yo te voy recibiendo acá. Gracias. Aquí va a quedar como un platico, un vasito. ¿Cuál es el plato que más te gusta que prepara? ¿Quién cocina en tu casa? Mi mamá. ¿Y cuál es el plato que más rico le queda a tu mamá? Que tú siempre le dices, mami, otra vez prepáralo. O que todos los domingos tu mamá te lo tiene que preparar porque te encanta. Pues no sé, algo así bien costeño. Ok, algo bien costeño. Así como arroz. Pescado, patacones. Patacón, patacón en agüita de cebolla. En agüita con ajo. Delicioso. Y el que tú le ruegas, el que tú ruegas para que ella no lo prepare, ella no se va a enterar, cuéntanoslo. El que tú dices, por favor que mi mamá no prepare esa sopa de plátano que no me gusta. ¿Cuál es el que no? Entrenos la sopa. La sopa, ninguna sopa te gusta, ¿por qué no te gusta? Pues tal vez sí el ajiaco, pero es que no se le pone mucha verdura. Y sabes que no me gusta el cilantro, no sé. Ok. Bueno, ahí estamos conociendo. Entonces, recuerden, lo que hicimos fue quitarle la parte superior a nuestros pimentones, quitar las semillas y ahora que quede así como abierto. Y aquí deberíamos quitarle esto también. Pues sí. Listo, vale. Entonces, si quieres, pues hagamos algo. Te dejo con ese. Yo cojo otro y te voy ayudando, que aquí la idea es precisamente eso, que cocinemos juntos. El equipo. Muy bien. ¿Quiénes conforman tu familia? Maluisa, cuéntanos. Mi familia conforma, mi mamá, mi hermoso padre, mi suculente hermano. Ok. Y mis dos lindos perritas. ¿Cómo se llaman esos perritos? Lulu y Max. Lulu y Max. ¿Y quién los escogió? ¿Los escogiste tú o cómo fue? No, a mí no me dejaron. No te dejaron, simplemente los llevaron y... Sí, por... Maluisa, ellos son tus casi hijos, tienes que cuidarlos. Pues son como mis hermanitos. Ok. Porque mi papá escogió el nombre del niño, así como si fuera su hijo. Ok. Y mi mamá escogió el nombre de la niña. Ok, listo. ¿A ese también hacemos lo mismo? Sí. Listo. Entonces yo le voy ayudando acá a nuestra invitada, artista de hoy. Nuestra artista invitada de hoy. Contémosle a nuestros televidentes de tus tías. Bueno, mis tías, para los que saben y los que no saben, Martina la Peligrosa y Adriana Lucía. Talentos colombianos definitivamente que tienen ese sabor y el folclor de la costa, nuestras raíces. ¿Cuál es la música que más le gusta a Maluisa y por qué? Uy, yo es que yo tengo muchas. O sea, diría como que me gustan todas, menos el reggaetón. Ok. Aunque bueno, el reggaetón y el viejito, ese sí, chévere. Ok. Ve, qué chévere eso, porque no te gusta el reggaetón. Hoy en día muchos pensarían, no, a todos los niños, a todos los adolescentes les encanta el reggaetón. A ti, ¿por qué no? Por lo menos, ¿por qué los actuales no te gustan? Pues porque yo creo que hay que mantener como nuestras raíces, así como yo soy de la costa, pues el vallenato me gusta mucho. Sí. El porro, la cumbia y todo eso que se va de la cisterna. ¿Cuál es el vallenato que más te gusta? Porque aquí vamos a empezar a cantar, aquí vamos cocinando y cantando y poniéndole alegría a la casa. ¿Cuál es el vallenato que más te gusta? Me gusta Vivo en el Limbo. Vivo en el Limbo del desaparecido Cález Morales. Entonces vamos a hacer algo. ¿Qué proceso sigue acá? Vamos a explicar para que mientras lo hagamos, tú puedas cantarnos ahí un corito de Vivo en el Limbo. ¿Qué seguiría con esto? Una ollita. Una olla con agua. ¿Con agua? Entonces mientras tú le cantas a nuestros adolescentes un corito de Vivo en el Limbo, yo voy por la olla y coloco acá a calentar el agua, ¿te parece? Cuando quieras. Esas cámaras son tuyas. Lista. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero porque veo a la dueña de su vida en la que alucha la muñeca de porcelana. Bravo, hágame el favor. ¿Qué tal ese talento? Vamos a poner a cocinar nuestra agua. ¿Con esta agua está bien? Sí. Entonces mientras nosotros nos quedamos haciendo eso, les vamos a dar a ustedes ayunos minuticos para que tomen nota de todo lo que hicimos. Esa es la sal gruesa, se la vamos a agregar acá. Sí, Kevin. Una pizquita. Bueno, como a Luisa, yo, Juan Carlos, Kevin, nos vamos y ya volvemos ahorita con más de En Tu Cocina. Nos despeguen. Nosotros regresamos a En Tu Cocina. Aquí estamos cuadrando con Maluisa para ver si ella me dice, Kevin, ¿yo cómo le puedo decir? No lo sé, como quieras. Bueno, voy a pensar el nombre. ¿Tengo cara de qué? Tienes cara de Maluisa y de talentosísima actriz y cantante. ¿Le atiné? Sí. Eso es. Bueno, entonces, ya están nuestros pimentones cortados por la mitad, le quitamos las raíces y nuestra agua ya está a punto de soltar el hervor. La llevamos ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a colocarlos ahí. Con cuidado. Ok. Nuestros pimentones rellenos con atún. ¿Te gusta el atún? Sí. Sí. Te gusta de todo, nos habías dicho, ¿cierto? ¿Cuál es tu postre favorito? Mi postre. O tu dulce favorito. Por ejemplo, yo amo el arequipe. El arequipe, sí, es muy rico. Hay personas que aman el chocolate. ¿Y a quién le heredé el amor por el arequipe? A mi mamá. Mi mamá es 100% arequipera. Bueno, ¿qué sigue, Maluisa? Bueno, la siguiente que vamos a hacer es cortar los tomates, las cebollas y los champignons. Listo. ¿Quieres que te ayude con algo? Sí, con las cebollas. ¿Quieres verme llorar? Bueno, yo me sacrifico. Yo sí debo confesarlo que siempre lloro cortando cebolla. Yo también. Entonces. Esta podría ser una escena de la Rosa de Guadalupe. Mejor dicho, qué pilera. ¿Qué te gusta más, cantar o actuar, Maluisa? Los dos, 50 y 50. Pero si tuvieras que escoger una, si yo te digo, Maluisa, te vamos a cumplir tus sueños. Ser una gran actriz que se va a ganar un premio Oscar o ser una gran cantante que se va a ganar un premio, qué sé yo, Billboard. ¿Cuál escoges y por qué? Cantante. ¿Por qué cantante? ¿Qué tiene de especial cantar? Pues cantar siempre lo he llevado como desde pequeñita. Cuando cantaba las canciones infantiles. Ok. ¿Y cuál era tu canción infantil favorita? Como ya lo he dicho, la he repetido muchas veces porque me encanta. Sí. La vaca Lola. La vaca, esa me recuerda, ahora cada vez que escucho un, mira, coincidimos. ¿Así está bien la cebolla? Sí. Listo, perfecto. Entonces, vamos a seguir hablando con Maluisa. La vaca Lola me recuerda a mi sobrina Isabela Aguirre Infante, que la adoro con el alma. Tiene tres añitos y sale con una. El otro día le dije, Isabela, te amo. Y me dicen, primero le dije, Isabela, ¿quieres que te cuente un secreto? Sí, tío, te amo. Ya, Xavía, ya me habías dicho, imagínate. Hoy no salen los niños con unas sorpresas. Bueno, Maluisa, hablemos del colegio. Doce añitos, ¿en qué grado vas? ¿En qué modalidad estudias? ¿Qué te dicen tus compañeros en el colegio de ese talento que tienes? Pues, estoy en séptimo. Me parece que está muy difícil, pero bueno. ¿Cuál es tu materia favorita? Me fascina filosofía. Ok. Y también educación física. ¿Te gustan los deportes? Sí. Aunque estoy mala en el fútbol, pero me gusta, por lo menos, no sé cómo se dice, saber que puedo intentarlo. Eso es lo chévere. Y eso que acabas de decir es muy bonito, Maluisa, porque muchas veces los pequeños, los adultos también, tenemos sueños, queremos cumplir metas, pero nos da miedo, ¿no? Y ni siquiera nos arriesgamos a intentarlo. Siempre yo le digo a mis amigos y a invitados también, siempre en la vida nos van a decir, no, por ejemplo, que yo me presento a una audición para ser actor, no doy pie con bola, fijo, fijo voy a tener un no, pero qué tal ocurra un milagro y salga ese talento escondido y me digan un sí. Sí, uno nunca sabe. Bueno, ¿cómo vamos con ese tomate? Un milagro, más o menos. No, súper bien. Ve explicándole ahí a nuestros televidentes, que ya en las cámaras ellos van ayudándonos con un plano cerrado, cómo debemos picar el tomate. O sea, explícales cómo lo picas tú, porque estamos viendo ahí son cubitos, ¿sí? Sí. Lo vamos a partir en cuadritos chiquitos para que, pues no sé, para que quepa nuestro hermoso pimentón que tiene forma de plato. Ok. Maluisa, estoy llorando. ¿Por qué? No sé si decirte o no decirte. Dímelo. La cebolla está muy fuerte. Señor. ¿Qué tal? Me pusiste ya a llorar con la cebolla. Ay, virgencita de Guadalupe. Nos falta entonces aquí un ventilador así para sentir el virgencito. Eso es lo que nos gusta compartir precisamente con nuestros pequeños. Pero en serio estoy llorando. Ahorita empiezan a caer allí las lágrimas en la cebolla. Con dos cebollas, con una sola cebolla tenemos. Si es una, por favor, di que se usa una. Pues sí, como no. Para que Kevin no llore más. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de cantar? Cantar. Bueno, cantar me encanta subirme al escenario porque se me olvida todo y estoy nerviosa. Ok. Pero ya cuando empiezo a cantar una canción, ya me relajo. Y según lo que esté diciendo la canción, pongo esas canas. Por ejemplo. Así que corre, corre, corre corazón. Ay, tengo que estar como. Pero obviamente con más ánimo. ¿Qué te dicen tus papás de que te guste la música? ¿Te apoyan? ¿Te dicen listo, Maluisa? Vamos a cantar, vamos a hacer toda tu carrera, construir un futuro. Pero también te piden de pronto que continúes estudiando. Pues sí, mis papás me apoyan. Saben que tengo que enfocarme en los estudios, en la música, lo que quiero hacer. Ay, Kevin. Pusiste a llorar a Kevin, miren ustedes. Eso es lo que pasa en las cocinas, precisamente, Maluisa. No te preocupes. ¿Te gustaría estudiar alguna otra carrera cuando te gradúes de bachiller? De pronto, veterinaria, medicina. ¿Cuál? Yo no sé cómo me va a dar tiempo. Estoy indecisa. Quiero estudiar veterinaria, quiero estudiar música, quiero estudiar teatro. Ok. O sea, una chica muy ocupada. Y lo vas a poder hacer. Mira que nosotros, no sé si tú has visto todos los programas de nuestro canal. Me voy a secar las lágrimas. Me puso a llorar nuestra invitada. Yo presento otro programa, el magazine, con Laura Mora. Una mona espectacular. ¿Ya le apagamos? Sí. Listo, entonces vamos a apagarle. ¿Y los dejamos ahí o los bajamos? ¿Los dejamos ahí otro poquito? Listo, perfecto. Y el otro día entrevistamos a un chico que con tan solo 20 años estudió economía, comercio internacional y se me escapa la otra carrera y administración de empresas. Y va a estudiar derecho, imagínate. Entonces, puedes ser también veterinaria, puedes estudiar todo lo que tú quieres y, por supuesto, seguir con la música. Y ahorita vamos a hablar de esa carrera musical. Cuando inicia, dónde la inicias, de pronto experiencias, qué te dice la gente y, sobre todo, vamos a deleitar a nuestros televidentes con tu música. Entonces, ¿lista la cebolla? Listo. Listo el tomate. ¿Qué sigue? Necesitamos un sartén. Un sartén, ok. Voy por el sartén. ¿Este te gusta? Este está hermoso. Listo, no te lo había dicho, pero te lo recomiendo a ti para que le digas a tus papás. Cuchillos de Cuisinart, ollas también de Cuisinart. El filo de los cuchillos es espectacular. Y esta es mi olla favorita, mira, porque tiene doble mango. No, pues tengo una compañera. Yo creo que, ¿qué haces todos los días de 11 de la mañana a 12 del día? ¿Estudias o estás libre para venir de pronto a acompañarme acá? Estoy libre. Listo, perfecto. ¿Te gustaría presentar en algún momento? ¿Has pensado en ser presentadora? ¿Has presentado algo? Lo que me llegue. Lo que te... Ve, qué chévere. Qué chévere esta experiencia de vida y esta invitada que ella dice, las oportunidades llegan a la vida de una y debemos aprovecharla. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cuál sería nuestro siguiente paso, Malvisa? Ya tenemos nuestros pimentones. Espérame, antes de decirle a nuestros televidentes, quiero mostrárselos para que se den cuenta cuánto fue. Fue aproximadamente 5 o 10 minuticos que los dejamos ahí en agua. Miren ustedes cómo quedaron. La idea es que queden así. Los escurrimos y que sea una cocción corta la de los pimentones. Les quitamos la parte superior, los partimos por la mitad, quitamos todas las raíces porque la idea es que nos quede así como una canoa, ¿cierto? Y pensaría yo, no sé si me estoy adelantando, ¿esto lo vamos a rellenar? Sí. Pimientos, relleno. Como muy pilo Kevin, ¿cierto? Ah, qué bien. Sí. Bueno, falta... Champiñones. ¿Qué tenemos que hacer con los champiñones? Vamos a cortarlos porque están... ¿En láminas? Entonces, ven. Vamos a... ¿Los necesitamos todos o más o menos cuántos necesitamos? Pues... Acá tengo... Estos. ¿Esos? Listos. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a lavarlos y ya los vamos a cortar. Los cortas, los corto, los cortamos. ¿Cómo nos los repartimos? ¿Cómo nos encargamos? Equipo. En equipo. Entonces, mira, acá ya hay dos lavados. Listo. Yo sigo lavando acá y seguimos trabajando en equipo. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo que tú dices, maleja, que tus papás siempre te han inculcado en tu hogar? Por ejemplo, no decir mentiras, luchar por los sueños. ¿Qué es lo que siempre tu papá, lo que siempre tu mamá te recuerdan que no debes dejar de hacer? Bueno, pues hay que luchar por los sueños. Ellos siempre me dicen eso. Tal vez, o sea, por ejemplo, si quieres ser médico, digamos, tienes que hacer un esfuerzo. Bueno, no hay que tomarlo como un esfuerzo, sino como algo que más adelante te va a servir. Ok. Entonces, bueno, por ejemplo, yo practicando el canto, yo tengo que tomar mi tiempo. Sí. A veces tengo tiempo para mis amigas y a veces tengo tiempo para lo musical. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Escuchar música. Ajá. Hacer conciertos como si fuera Ariana Grande. Ok. Escribir, me gusta mucho leer. Ok. Y... ¿Cuál es tu libro favorito? Se llama Melanie. Melanie, ¿de qué trata? De una anorexica. Ok, y que es una enfermedad que no solo las niñas, sino también los niños, los adolescentes están expuestos y que es una enfermedad que definitivamente genera muchas muertes a nivel mundial. Estamos acá cortando nuestras... Qué bien, no sé si los estoy cortando bien. No te preocupes, es igual. Yo lo que hago es lo coloco así, aquí aprendemos juntos. Y listo. Así, listo, perfecto, sí. Ah, muy pila, si los estás cortando bien. Alejandra. Te voy a decir yo. Ok. O te voy a decir Carolina. Como una amiga mía, Carolina Cubides. Ok. Te puedo decir así. No mentiras más, Luisa. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Ese, el de... El Principito. El Principito. Todos leímos El Principito porque lo querías leer o en el colegio como tarea. En el colegio. ¿Y qué fue lo que más te gustó del Principito? Pues, me gustó porque él siempre tenía como que... Tú sabes que los adultos, algunos, son como serios y se preocupan por el trabajo. Sí. Y todo eso, pero el Principito siempre estaba como que hay que vivir la niñez, que no todo el tiempo hay que ser amargado. Y, no sé, puedes divertirte a veces, puedes disfrutar tu vida sin estar rabioso. Y disfrutar el día a día, ¿no? Muchas veces nos preocupamos por, es que mañana y no sabemos si el mañana llegue o nos amargamos la vida porque el año pasado mi compañera del colegio me contestó feo un día y seguimos... Y seguimos como dándole y dándole y amargándonos por cosas que ya pasaron. ¿Con esos champiñones es suficiente? Es suficiente. Listo, entonces vamos a irnos a nuestra segunda pausa. Maluisa, ¿qué te parece? Sí, y tú le vas a decir a esta cámara, queridos televidentes, nos vamos a nuestra segunda pausa, pero no se despeguen de tu cocina. Ok. Queridos televidentes, nos vamos a la segunda pausa, pero no se despeguen de tu cocina. Continuamos nosotros ya nuestro tercero. Vamos a hacer bloque estos deliciosos pimentones. Mire, lo que adelantamos fue mínimo, simplemente lo que hicimos fue escurrirlos y así es como nos tienen que quedar, ¿cierto? Huecos en la parte de adentro para proceder ahora. Entonces vamos a dejarlos por acá, que se nos enfríen un poquito. ¿Qué sigue, señorita María Luisa? Maluisa, de ahora en adelante. Ok, aquí vamos a trabajar en equipo más rapidito. Ok. Vamos a poner todo esto en nuestra cerveza. Ok, perfecto. Entonces si quieres, espérame, estoy buscando a ver si la tengo acá o la había visto acá. Mientras yo voy a hacer esto. Pero la había visto porque no recuerdo dónde dejé mi espátula. Igual ahí tengo otra, no hay ningún problema, que es mucho más fácil. Y tú mientras tanto, ¿qué haces ahí? Cuéntale a los teléfonos. Estoy cortando el ajo y te voy a contar una historia. Eso quería saber, por ahí me dijeron que algo, que el ajo, que... Sí. Pero antes, espérame y déjame recordarle aquí a nuestros televidentes. No le agregamos nada de aceite a nuestra olla, simplemente fue un poquito de agua donde se va a cocinar el tomate, la cebolla y los champiñones, porque nuestra invitada había dicho cocina natural. Acá le agrego un poquito de sal y pimienta de pronto. Sí. Ok, bueno. Ahora sí, las cámaras son tuyas. ¿Qué fue lo que pasó con el ajo? Bueno, resulta que ya en Córdoba, en la costa de mi tierra, allá las viejitas, o bueno, por lo menos mi abuela y mi abuela, cogían el ajo y lo machucaban. Sí, con un mortero. Sí, pero acá somos más prácticos y lo cortamos con un cuchillito. Ok, mucho más fácil. Sí. Mira, esta es la olla que te decía que me encanta porque es más fácil poderla desplazar. Voy a llevármela para este fogón que tiene más, perdóname por acá, más llama. Bueno, hablemos de tu carrera musical. ¿Cuándo inicia? ¿Cómo inicia? ¿Por qué? Cuéntanos todo, Manuisa. Bueno, ya inició. Ok, sí, ya inició. Entonces, cuéntanos, ¿hace cuánto estás cantando? ¿Qué género estás interpretando? ¿Y qué has participado? Uy, yo en esta vida he hecho muchas cosas. Uno escucha hablar a Manuisa y uno, yo creo que alguien la escucha hablar y decir, yo en esta vida he hecho muchas cosas. Diría, no, es una mujer de unos 30 años, pero eres tan solo de 12 años. Entonces, cuéntanos, hablando musicalmente, ¿qué es todo eso que has hecho? Toda esa carrera. Bueno, pues, la primera vez que me mostré en una tarima fue en un concierto de una cantante española que se llama Rosana. Ok, sí. Y lo peor es que yo no me lo esperaba. Ok, ¿cómo fue esa acción? Me sacó del público. Ok. Bueno, pues, entonces, nosotras vamos a cantar aquí. Ok. Entonces, yo y yo, tenía como unos 9 años y yo era como, no sé qué hacer. Y, no sé, fue porque mi tía me invitó al concierto. Yo fui a la voz Kids y me tuve que aprender una canción de Rosana y ahí la conocí. ¿Podemos cantar un pedacito de esa canción que te aprendiste de Rosana? Claro. ¿Cómo sonaba? Decía, así. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento, revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor forjado a fuego lento. ¿Qué tal ese talento? ¿Qué tal ese talento? ¿Qué te dijo Rosana cuando te escuchó cantar? Ay, no, y estaba súper feliz. Pues, yo estaba feliz, pero no lo demostraba, estaba como... No sé qué hacer. ¿Entre nerviosa y feliz? Sí, sí. Ok. Yo no me lo creía. Bueno, tú participas en la voz Kids y después de eso, ¿qué viene en tu vida musical? ¿Qué actualmente, de pronto, qué estás haciendo? ¿Vas a lanzar música? ¿Vas a lanzar algún sencillo? ¿Ya lo hiciste? Contémosle todo a nuestros televidentes. Claro que sí, Kevin. Te contaré que este año he estado promocionando mi sencillo. ¿Este ya lo puedo ir agregando? Sí, creo que está ahí. Ok. Esperemos que esté en diciembre. Ok. Para que ya sea el sencillo. De regalo de niño Dios. Sí. Ok. Y mi hermano y mi papá están colaborando en la producción. Ok, y hablemos de eso. Entonces, es un trabajo de familia. Todos te apoyan como nos lo habías dicho al principio. Sí, mi mamá es como la estilista, la que maquilla. Tu mamá es la parte, la imagen, todo lo que tiene que ver con tu imagen, tu carrera, que estés bien presentada, todo. Sí. Mi papá, él me corrige cuando no canto bien o se me sale un gallo o algo así. ¿Te dice, te regaña tu papá? Pues no me regaña. ¡Ay, cuidado con eso! Sí, él como que no, no, madre, así no, así no. Tu papá canta, tú eres la única de tu familia, no obviamente pues de Martina ni hablando de Adriana Lucía, pero en tu casa eres la única que canta, tu papá también, tu hermano. Mi papá también canta, solo que él como que no le gusta mostrarte. Y a tu hermano también le gusta, porque yo me acuerdo hace algún tiempo, tú estuviste con nosotros en el magazín y tu hermano te estaba acompañando ahí con la guitarra, si no me equivoco. Sí, con el ukelevi, él toca la percusión, batería, le gusta todo eso. Él no canta, pero sí, sí, sí. Tú eres la voz y él es el encargado del acompañamiento musical. Sí, sí. Bueno, entonces, quiero recordarle a nuestros televidentes nuestra receta, mientras Maluisa, nuestra invitada talentosísima de hoy, continúa allí terminando de picar el ajo. ¿Qué fue lo que hicimos? Ya los pimentones que ustedes los ven acá, les quitamos la parte superior, los partimos por mitad, sacamos la raíz y los colocamos aproximadamente entre 5 y 8 minutos en agua, un poquito de agua con sal para pegarle, como dirían las abuelas, una pringadita, una cocinadita muy rápida. Los escurrimos y los colocamos acá. Entonces, te recibo, si quieres eso, a verme, eso, qué tal de trabajo en equipo, súper bien. Y lo que hicimos fue picar cebolla en juliana, cebolla cabezona blanca, tomates en cubitos o en cuadritos, igualmente el ajo. Entonces, aquí estamos, le agregamos un poquito de agua, para que lo pruebes. Yo le agregué sal y un poquito de pimienta. Si quieres, pruébalo de eso, soplamos ahí. ¿Está bien o le falta? Mientras se cocina. Debemos esperar a que se seque por completo el agua para agregar nuestro atún, ¿cierto? Sí. Ok, ya va estando ahí, voy alistando acá el atún, que a mí me encanta y yo no sé, yo creo que todos recordamos cuando íbamos a alguna fiesta, alguna piñata, nos daban galletas con atún por encima, así untadito, ¿cierto? O con queso, bocadillo también, sándwich de atún, mejor dicho, de todo. Es uno de los platos favoritos de los hogares colombianos. Entonces, por acá estamos. ¿Qué es lo más bonito de cantar, Maluisa? Pues, lo más bonito. Lo que más te gusta cuando te subes a una tarima, cuando estás en un escenario, ¿qué es lo que más te gusta? Me encanta la actitud de la gente cuando me ven a recibirme y yo te aplaudo. Dios, me veo una cara de, Dios, y o sea, yo no me lo creo. Sí me veo en un futuro así como que estén llorando, así como lloramos a Michael Jackson. Ok. No sé, a veces, los sueños se hacen realidad. Claro que se van a hacer realidad y con ese talento estamos seguros. Ya hay nuestros televidentes, cómo no quedaron pegados de ese bozarrón que tienes, esa interpretación tan bonita. Y lo mejor aún que nos hemos dado cuenta, que siempre que eres, eres muy positiva, ¿cierto? Siempre estás como con buena actitud, con buena energía, con buena, con una sonrisa de oreja a oreja para alegrarnos la vida. ¿Te gusta ayudar a las demás personas, Maleja? Sí. Maluisa, ves, te estoy cambiando el nombre. Alejandra. Por el Alejandra, ah, muy bien, Kevin. Estamos conectados. ¿Qué es lo más bonito de ayudar a la gente? Pues, yo soy de esas personas que yo cuando doy no espero recibir nada, o sea, si llega, pues que llegue. Sí. Pero me encanta ayudar, sobre todo a los animales. Ok. Que mi sueño, otro de mis 10.000 sueños, es tener una fundación. Yo desde que fui a la Bostit también lo dije, mis sueños es tener una fundación de perritos y gatos, que se llame Patitas Húmedas. Patitas Húmedas. Ve, qué chévere, qué bonito que precisamente son los pequeños y en este caso, pues, Maluisa, que nos está dando ese ejemplo de vida, ayudar a los demás y sobre todo, desinteresadamente, que tú lo decías, te gusta ayudar, sin esperar nada a cambio, sin que te tengan que estar o tener, o recordarle a la gente, ¿no? Hacer las cosas desinteresadamente simplemente porque uno quiere, porque le nace. Ya se está secando acá nuestro guiso. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Ahora, pues, ponerle el atún. Agregamos el atún. Bueno, perfecto. Vamos a agregar ahí el atún. Y ahora vamos a revolver que quiere todo mezclar. Lo mezclamos, ok. Listo, perfecto. Esto va tomando cada vez más forma y huele delicioso. Creo que una amiga mía, que he estado ya acá cocinando conmigo, va a pasar la prueba de la cocina. Huele delicioso. Yo también dije lo mismo anoche, Kevin. ¿Con quién probaste ayer la receta? ¿Quiénes probaron el plato? Mi estilista. Ok, es decir, tu mamá. Sí. ¿Quién más? Mi papá. Ok. Otra historia, Kevin. Ok. ¿Y quién más? Bueno, al momento de servirlo, mi papá es como que el que prueba él. No es como que, bueno, sí, sino que él dice lo que tiene que decir. Si le gustó, dice, sí me gustó. Él es jurado. Como los jurados de cualquier reality. Es el que dice sí y no. Y yo se lo puse ahí en la mesa y me dijo, quédate ahí parada. ¿Y qué te dijo cuando probó? ¿Sí le gustó? Esto está bueno de sal. Esto está bueno de pimienta. Sí, tú sabes que yo soy duro con la sal, pero esto está perfecto, está en su punto. Y yo con... Gracias. Prueba superada. Sí. O sea, próximo concurso de cocina, ¿participarías? No creo. ¿No crees? ¿No crees? Masterchef. Mejor cantando. Cantando y actando. Ok, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué sigue acá para irnos a nuestra última pausa? Yo no creí que me iba a venir bien a la cocina, Kevin. ¿Qué seguiría acá? Yo diría que nuestra cebolla ya está. ¿Ya paramos? Listo. Entonces, nos vamos a quedar rellenando nuestros... Pimentones. Nuestros pimentones. Y después, ¿qué seguiría? ¿Qué hacen? Luego les ponemos... Les ponemos quesito. ¿Queso? Y así lo partimos. Ok. Y lo ponemos al microondas por un minuto. Entonces, vamos a quedarnos adelantando algunas cositas, a irnos a nuestra última pausa y al regresar, vamos a terminar nuestros pimentones, vamos a rellenarlos y vamos a ver cómo es que se preparan esos deliciosos tacos. Voy a colocarlos por acá para que se vean mejor y nos vas a enseñar cómo es que se preparan esos tacos de dulce, órale. Sí, güey. No se despeguen, ya volvemos. Sí, güey, no te despeguen. No te despeguen. No te despeguen. Continuamos nosotros ya en el bloque final de En tu cocina, mi querida Maluisa. ¿Qué sigue? Entonces, recuerden, ya tenemos acá nuestro guiso, que fue cebolla, tomate, champiñones, atún, nuestros medios pimentones ya cocidos, queso que lo que hicimos fue desmenuzarlo. Y pues obviamente agilizamos picar las fresas y el banano. Ahora, ¿qué sigue? A lo que llegamos. Ok. A rellenar. Ok. Vas a hacerlo así. Qué delicia. Se ve rico y eso que a mí no me gusta la cebolla, pero bueno. Colocamos el atún en los pimentones. Listo. Sí, sí, deja estar listo. Aplanamos. Muy bien. Ya. Y luego. Y luego, ya te recibo. Vamos a coger el queso. Unos pedacitos de queso y los colocamos encima, ¿sí? Sí. Sí, por todos lados. Ok. Y luego dejamos en el microondas y esperemos que la magia pase. Listo. Entonces, ¿lo sigo rellenando yo y tú sigues con los tacos? Sí. Órale, bueno. Tacos, güey. Pues yo te ayudo acá. Bueno, aquí, chavitos, vamos a hacer lo siguiente, güey. Ok, cuéntales, ¿qué es lo que sí? Pues vamos a necesitar nuestra hermosa salsita de mora. La salsa de mora, nuestros frutos rojos. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito. El lila. Ok, bueno, parecido ahí al color mora. Sí. Listo. ¿Cómo encontramos nosotros a Maluisa en las redes sociales? ¿Tienes Facebook, tienes Instagram? Sí, vi. En Instagram me pueden encontrar como Maluisa Rayar Piso 22. Ok. Y en Facebook la página oficial como Maluisa, simplemente Maluisa. Simplemente Maluisa. ¿Y qué te gusta compartirle ahí a las personas? ¿Qué contenido, videos, presentaciones? Sí, sobre todo presentaciones. También a veces covers de otras canciones. Y también invitaciones. Invitaciones. ¿Cuál es la canción o has hecho algún cover de Adriana Lucía o de Martina? Por ejemplo, de Adriana Lucía, a mí me encanta y todavía canto. Ay, la que decía, quiero que te quedes, creo que es el título de la canción. Esta yo la paso cantando. ¿Cómo suena esa? Bueno, a ver, mi gente suena así. ¿El corito? No, el corito. Lo que tú quieras. Ok. Tú has sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad. Tú has sido lo más grande de mi vida, mi patria viva, la esperanza de mi soledad. Quiero que te quedes tan solo un momento. Mírame a los ojos, no tienes que hablar. Deja que mil besos cubren otro tiempo. Mírame a los ojos, no tienes que hablar. Quiero que te quedes un poquito más. Ay, mira. Mira, que te estoy queriendo tanto y que fui presa de tu encanto y ya no me pude escapar. Dime que me llevan muy adentro. ¿Qué tal sol el sentimiento de saber que ya no estás? Volverte a ver. Pudiera ser que todo fuera como la primera vez. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Perdóname que te interrumpa, los coloco en el horno. Un minuto. Un minuto, perfecto. Cerca de mí. Y volver a empezar. No, yo sí para cantar cocino muy bien. ¿Cómo? Para cantar cocino muy bien. Un minuto, ahí arranco. Y vamos entonces a ir alistando nuestros platos. Yo voy a ir colocando allí servilletas, alistando nuestra mesa. Mientras tú, por favor, Maluisa, pues le vas contando a nuestros televidentes qué es lo que estás haciendo. ¿Cómo estás preparando ese postre? Bueno, yo le estoy echando, cogemos una tortilla primero. Le ponemos la salsa de mora o, no sé, otra salsa, la que quieran. Nosotros preferimos la de mora porque, o sea, natural. Luego, de echarle a toda la tortilla la salsa, le ponemos los pedacitos de bananito. Vamos a ponerle tres y al otro lado le ponemos las fresas. Ahí es donde quedan unos espacios. Ponemos unas fresas y luego lo envolvemos como un taco mexicano. Pues sí, güey. ¿Los ponemos en este? Este quedó bien gordito. Este quedó como yo gordito. Y me robé una tajada de banano. Le voy a colocar otro minutico para que se nos acabe de derretir más el queso. De esas dos, ¿cuál es tu fruta favorita? El banano. Sí, debo decirlo también. La mía, el maracuyá, el lulo y el banano. ¿Esto los puedo ir llevando a la mesa? Sí. Listo. Entonces, esto se ve delicioso. Hágame el favor. Postre. El postre. Y vamos a esperar que estén allí nuestros pimentones rellenos. 30, 29, 28. Hacemos nosotros el conteo también. 27. Para irnos, ya van a acabar, nos los llevamos así, ¿cierto? Colocamos el plato en la mitad. Voy a hacer algo. Ok. Mientras tú estás allí pendiente. Voy a colocar dos platos. 14. Para servirnos nosotros ahorita. Y colocamos nuestros pimentones acá en la mitad, ¿te parece? Sí. Si quieres puedes irte quitando el delantal. Yo también me lo voy a quitar. Me voy a llevar el celular para compartirle a nuestros televidentes las fotografías. Te lo recibo. La vaca Lola. La vaca Lola. Ha sido mi mayor amiga. Yo lo dejo por acá. Y vamos a pasar a la mesa. Wow. Nos vamos a la mesa de una vez más, Luisa. Porque cuando se pasa tan bueno, el tiempo vuela. Entonces, si quieres allá, acá, donde tú prefieras. Miren ustedes esos deliciosos pimentones. Y algo que se me quedó por acá rápidamente. Todo. Para poderlo servir. Sí. Entonces, vamos a colocar este de acá. Gracias. ¿Así está bien? ¿Te coloco otro? Sí. No, así está. Ok, perfecto. Entonces, vamos a quedar nosotros probando estos deliciosos pimentones. Recordémosle, por favor, a nuestros televidentes, sus redes sociales. Mientras yo tomo acá la fotografía, voy a colocar otro. No es que yo me vaya a comer dos, ¿no? Es que es para la fotografía, es por la fotografía. Dale, entonces, recuérdale, por favor, las redes sociales a nuestros televidentes. Las redes sociales de Marluisa. Ah, ok. En Instagram me pueden encontrar como Marluisa, Raya el Pisto 22. Y en Facebook, la página oficial, como simplemente Marluisa. Ok. ¿Y te acuerdas las redes que yo les conté de nuestro programa o no te acuerdas? Así para que se vean. Recuerden ustedes, mientras yo tomo la fotografía, les voy contando. A nosotros nos pueden escribir a entucocina, arroba teleamiga.com. Así de sencillo nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, arroba somosentucocina, tanto Twitter como Instagram, y ahí nos mantenemos conectados con ustedes. Y recuerden, en YouTube colocan en la barra de búsqueda Teleamiga. Cuando encuentran nuestro canal, le dan clic, luego lista de reproducción y buscan la lista de reproducción que dice En tu cocina, ve probando tranquila. Y yo también voy a probar, está delicioso. Sí, yo sigo. Ay, por favor, que me quede bien. Veo, te quemas, está hirviendo. Bueno, mientras nosotros probamos, nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por dejarnos ingresar a sus hogares. Nos vemos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Gracias, Marluisa. Chocarás. Nosotros lo pierdan. Chocarás. 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 Chocarás.